Mi mente clara está, al fin puedo ver donde todo esto nos llevará. Si tú preparas bien, el hombre del mito verás donde todos irán. Jesús, comenzaste a creer lo que dicen de ti, lo creíste en verdad, que Dios estaba aquí. Jesús, comenzaste a creer lo que dicen de ti, lo creíste en verdad, que Dios estaba aquí. Jesús, comenzaste a creer lo que dicen de ti, lo creíste en verdad. Jesús, comenzaste a creer lo que dicen de ti, lo creíste en verdad. Jesús, comenzaste a creer lo que dicen de ti, lo creíste en verdad. Si tu raza te preocupa en verdad, seguimos en el mismo lugar. Míranos, la solidad más abajo está. Tus fieles ciegos son, hay fiel en tu imaginación, que seguían pero ahora no. Tú, no, no. Tú, no, no. Tú, no, no.